Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hoy un video super especial donde me van a maquillar y pues tengo acá una maquilladora profesional y modelo se las presento, se llama Marta, acá abajo en descripción te dejo el link de su Instagram, así que anda inmediatamente a seguirla y entre otras cosas estamos pensando en abrir un canal juntas ¿a ustedes qué les parecería? ella tiene algunas dudas, así que acabo los comentarios vamos a convencerla de que lo haga ok, iniciamos entonces esta transformación y ya tal vez no me voy a ver como una muerta nada ¡Gracias! ¡Gracias! Me está maquillando como la reina de los dragones Como Khaleesi ¡Gracias! Y ya está Si vengo tan hermosa como Daenerys Y ya está 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 Y ya está. 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 Y ya está.